La presidencial Keiko Fujimori anunció que su agrupación política volverá a cambiar de nombre, ahora se va a llamar Fuerza Popular. Una oportunidad perdida fue para la ex candidata presidencial Keiko Fujimori el mensaje a la nación del 28 de julio. La también ex congresista sostuvo que la coyuntura exigía una mención a Cajamarca y Conga. Yo creo que el mensaje presidencial desde el Congreso de la República era una gran oportunidad para que él se dirija al corazón de los cajamarquinos, para que él explique por qué ahora él sí cree que este proyecto de inversión va a ser necesario y fundamental para todos los peruanos. Para Keiko Fujimori los anuncios sobre seguridad ciudadana, salud e infraestructura son importantes, aunque se le dio a ser más detallista. Siento demasiadas propuestas en pequeños programitas, entonces en vez de ver a un jefe de Estado siento que hemos visto más como que a un publicista hablando de sus marcas, de sus etiquetas. El 28 y 29 de julio mostraron a una primera dama bastante activa y detallista con las celebraciones patrias. Para la ex candidata presidencial esta presencia podría terminar dañando al presidente Humala. Yo considero que ella tiene un gran carisma, es una mujer profesional, que refresca la imagen de un gobierno, pero su omnipresencia a veces siento que le resta autoridad al primer mandatario. Keiko Fujimori anunció que su partido Fuerza 2011 cambiará de nombre a Fuerza Popular. Asegura que será el último cambio. Y dejamos los intercambios políticos.